Ay, cerro de sida, licor amargo, no es nada cervecero, solo es tú, eres culpable de mi sufrimiento, solo es tú, de sida, de sida, de sida, de sida, de sida. Una ventecida, una ventecida, una ventecida, una ventecida, una ventecida, una ventecida, una ventecida. Cervecita, licor amargo, no es culpable de mi desgracia, cervecita, licor amargo, no es culpable de mi desgracia. Por donde voy yo, siempre te cuento, quiero olvidarte, una ventecida. Por donde voy yo, siempre te cuento, quiero olvidarte, una ventecida. Cervecita, licor amargo, solo es tú, eres culpable de mi sufrimiento, sin mis penas. Cervecita, licor amargo, no es culpable de mi desgracia. Cervecita, licor amargo, no es culpable de mi desgracia. Cervecita, licor amargo, no es culpable de mi desgracia. Cervecita, licor amargo, no es culpable de mi desgracia. Cervecita, licor amargo, no es culpable de mi desgracia. Cervecita, licor amargo, no es culpable de mi desgracia. Cervecita, licor amargo, no es culpable de mi desgracia. Cervecita, licor amargo, no es culpable de mi desgracia. Cervecita, licor amargo, no es culpable de mi desgracia. Cervecita, licor amargo, no es culpable de mi desgracia. Cervecita, licor amargo, no es culpable de mi desgracia. Cervecita, licor amargo, no es culpable de mi desgracia. Amigo, ya no duermes, por favor. Amigo, déjame cambi 15. Cervecita, licor amargo, no es culpable de mi desgracia. Cervecita, licor amargo, no es culpable de mi desgracia. Dime que se vaya ¡Y arriba de la cerveza está abrida! ¡Eh! ¡Rigo! ¡Amigo! ¡Tiene cita! ¡Ya no tome! ¡Por qué mujer! ¡Ya no llores por favor! Si ella quiere irse Dime que se vaya ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que nunca vuelva! ¡Al fin y al cabo! ¡Lo cantamos! ¡Quítalo! ¡Amigo! ¡Ya no tome por favor! ¡Dime que se vaya! ¡Amigo! ¡Dejame ir a Dime que se vaya ¡Señora! ¡Jéssica! ¡Porque acabas tu vida en un vaso de licor! Si ella quiere irse Dime que se vaya ¡Amiga Mamá! ¡Porque acabas tu vida en un vaso de licor! Si ella quiere irse, dile que se vaya Amigo, ya no tomes mal Amigo, deja ya de beber Me saqué, tienes una madre Ella y yo, por lo que te pasa Amigo, ya no tomes mal Amigo, deja ya de beber Me saqué, tienes una madre Ella y yo, por lo que te pasa ¡Sapatino! 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 Y así se bailan, y así se gozan ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las cholitas hermosas? ¿Dónde están las cholitas hermosas? ¿Dónde están las cholitas desanando? Arriba Zanatón, arriba Zanaro, Zanaro Vamos a hablar a las mujeres, a ver, Zanatón, Zanatea Zanateadito, eh, eh, zapateadito, sí, sí Zanateadito, eh, eh, Zanateadito Una botecina, una botecina, una botecina, una botecina, una botecina Esa botecina Arriba, arriba, arriba Sonidos de jadichos Sonidos de jadichos Bailando, gozando, gozando, bailando Que vivan los carnavales Oye, a Zanaro, Zanatón